La música es una revelación. Una revelación más alta que cualquier filosofía y ciencia. La música casi nos ayuda a sentir esa parte trascendente de nosotros. Ha sido ya hace varios años en donde yo tocaba conciertos a beneficios justo para obras sociales muy valiosas de la comunidad jesuita. Surgió la idea que ya había hace tiempo en mi mente de cómo llevar la música a lugares donde nunca habían tenido el contacto, no habían tenido la posibilidad. Entonces ahí es donde fuimos cristalizando este proyecto que se inició hace tres años ya. Dentro de este viaje, de esa travesía que hacemos en la ruta del barroco donde hay templos, en donde también se puede hacer música, lo que he notado siempre es ese encuentro humano, existencial a través, en este caso, del puente de la música. La música es notoria la forma como desde los niños reaccionan a una sinfonía de Beethoven o el ver los rostros de las personas, aunque quizás no entiendan el lenguaje, pero sienten algo y los emociona y los conmueve a su manera. Desde las sonrisas de las mamachas, los abrazos de los niños, los apretones de manos de campesinos, de manos rugosas, que agradecen gracias por acordarte de los olvidados. Esta tercera travesía musical por el altiplano ha coincidido con que hace poco he sido nombrado embajador de la marca Perú, una distinción que me siento muy honrado. Esta distinción para mí reafirma un compromiso que ya llevo varios años con mi país. Mi sueño es de poder ampliarlo, de poder quizás dedicar un mes completo, y no solo a la región del altiplano, sino viajar a la selva peruana, y poder tocar en comunidades, subirnos a una canoa con el teclado eléctrico, con un grupo electrógeno, y poder transmitir este maravilloso legado cultural. Es una apertura de mentes y a la vez una apertura de corazones.